En Golden Gate Fields, partida en la última carrera de Santa Anita. La número 7, Reese's Honor, salta a buscar la punta. La acompaña el número 4, Twisted Rosie. En el tercero acciona y pasa al segundo, Forbidden Command. Enseguida está avanzando la número 3, Party Hostess. Por fuera está accionando Duranga. Luego está por el centro de la pista Powder. Más atrás quedó Winner's Dream. Y está en el último lugar, la número 2, Cheese Lock It That Way. 22-1, el primer cuarto de milla. Domina la situación, Twisted Rosie. Insiste por fuera, Reese's Honor. Igualmente la número 8, Red Shelby. Red Shelby corre mucho por la parte externa contra la número 7, Reese's Honor. Y ahora cae Powder por la parte externa junto a la yegua Duranga. Cuando giran la curva final, Duranga y Powder pasan a decidir la octava carrera en Santanita. Por fuera Duranga y por dentro Powder. Duranga está dominando la octava de Santanita. Insiste para el segundo, el par Reese's Honor junto a Powder. Pero les gana Duranga con Jorge Vélez. Todos Santos huela, pero es muy tarde. Ganó Duranga. Segunda Todos Santos, tercera Powder. Cuarta Reese's Honor. Espera un comentario ywirtschaft. Stay Away. Desde 12 años. Queively da hora que vieran la multa. Recrefres as Una de la piedra.